Talar la Amazonia Talar la Amazonia tiene un gran impacto para la humanidad, en general para cambiar el clima del planeta. Deforestar va en contra de nosotros, es lo primero, o sea, no importa donde estés. Quitar el bosque en una zona forestal es quitar oportunidades. Pensamos en el bosque como una despensa, donde vamos y sacamos cosas, sacamos y sacamos, en algún momento esa despensa va a terminar. El tema ambiental en la Amazonia es un tema de un impacto negativo alto. Tenemos los dos municipios más deforestados que tiene Colombia. En Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán son los municipios que en el país más creció la deforestación entre el año 2015 y 2016. Una de las principales causas por las cuales se está perdiendo el bosque en Colombia es la praderización, que es cuando convertimos un bosque megadiverso con unas potencialidades muy grandes de aprovechamiento en áreas dedicadas a la ganadería. En el momento y el principio parece una alternativa porque tenemos ganado, pero después de unos años, diez, quince años, ya esas pasturas, esos suelos empiezan a perder productividad y el ganado se nos va para abajo y entonces tenemos que ir por más. Mientras una familia necesitaba dos, tres hectáreas para subsistir con la coca, con la ganadería necesitó de 30 y de ahí para arriba. Cuando la guerrilla salió de la zona, que ya ingresó a los acuerdos como tal, simple y llanamente la gente vio la posibilidad de talar. La FAR era la que ordenaba porque ellos no permitían sino que cada fincalio únicamente tumbara racionalmente. A los colonos no les permitían talar, controlaban la entrada de colonos nuevos por problemas de seguridad de ellos, impedían la llegada de nuevos colonos y llevar un control también sobre la flora y la pauta. El posconflicto nos pone un reto muy importante. Ahora es más sencillo entrar al bosque. Lo principal es que nosotros no estamos muy conformes de deforestando, no. El problema es que mientras no haya inversión social para estas regiones que desafortunadamente han sido abandonadas por el Estado y la única presencia estatal que tenemos son los militares, es muy difícil que haya un cambio de mentalidad de la gente. Si la Amazonia se sigue talando al ritmo que actualmente se está talando en Brasil, en Perú y en Colombia, podríamos tener la Amazonia completamente talada entre 50 y 70 años después. La Amazonia per se es un tesoro a nivel mundial en biodiversidad. No hay una concentración mayor de vida que en estos espacios de estas selvas tropicales. Es muy importante generar recursos económicos, pero también es más importante salvaguardar la riqueza natural que tiene el país y que está representada en las áreas de bosque natural. Es muy importante que en los estudios somos países desde simulations sonores que todo el país